Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar. A cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Y es que ya los valientes alcemos Nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostendremos Nuestro invito glorioso bendor. Salve el pueblo que intrépido y fuerte A la guerra morirse lanzó Cuando en peligro reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece El templo el heroísmo viril Más que estrella la incógnita y trama Siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras cantas ser libres alzará Que si dono y artista eslucieron De un intruso señor alzará Las carreras veler Campos fueron Que cubiertos de gloria se ven Que en la ciudad de Bogotá Que en la cima del heróico baluarte De esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego emplear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón. Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida pero cierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir. Libertad que aun se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, regolando su gloria inmortal. Libertad que los ecos se agiten, sientas llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola, queridos estudiantes. El día de hoy tendremos el repaso de las asignaturas de lengua española, ciencias de la naturaleza e inglés. Tu profesora de lengua española, Rosa, te ayudará a aprender sobre el aspecto argumentativo del análisis literario y la oración tópica. Pevens y Ediberto te enseñarán sobre los recursos naturales. En inglés, las profesoras Raisi e Iman estarán hablándote de cómo expresar sugerencias, posibilidad y un deseo futuro usando las palabras should, could y would. Seguirás aprendiendo muchísimo, siempre que prestes la debida atención. Y para empezar, Rosa les trae el repaso de lengua española de hoy, con el tema, el aspecto argumentativo del análisis literario y la oración tópica. Así que sin más, comencemos. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre lengua española, ciencias de la naturaleza y lenguas modernas, con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raisi. Hay un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, sencillamente liviano, como un ala de murciélago apoyado en la brisa, sencillamente claro, como el rastro del beso en las solteronas antiguas o el día en los tejados. Sencillamente frutal, fluvial y material, y sin embargo, sencillamente tórrido y pateado, como un adolescente en las caderas, sencillamente triste y oprimido, sencillamente agreste y despoblado. Pedro Julio Mir Valentín Pedro Julio Mir Valentín nació en San Pedro de Macorís el 3 de junio de 1913 y murió en Santo Domingo el 11 de julio del 2000. Fue un escritor dominicano perteneciente a la Generación de los Independientes del 40, declarado Poeta Nacional de la República Dominicana por el Congreso Nacional en 1984. Se le conoce como uno de los poetas dominicanos más destacados. Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1993. Hay un país en el mundo es el poema que representa fielmente la producción literaria del poeta más insigne de la literatura dominicana. Soy su maestra Rosa Cepeda. Sean bienvenidos, bienvenidas a su clase de lengua española. ¿Ya están listos para poner a volar su imaginación? En la clase anterior empezamos a motivar a los estudiantes a participar en la Olimpiada de Lectura y Escritura de este año escolar. También trabajamos la estructura del análisis literario, introducción, desarrollo, conclusión o valoración. En la introducción se hace una referencia breve de la obra, su autor, el contexto, antecedentes en que se escribió y presenta la idea principal. Mientras que el desarrollo se desarrollan diferentes párrafos, cada uno con su idea principal y las ideas secundarias. También a esta parte el autor del análisis debe identificar coherencia, cohesión, precisión y claridad, registros del habla, estilo, organización secuencial de la historia, argumentos, personajes. Por último, está la conclusión o valoración. Es donde el autor del análisis literario expone su punto de vista sobre el texto abordado. La conclusión reitera los puntos destacados en las distintas partes del análisis y concluye con un comentario personal. En el día de hoy vamos a seguir trabajando el análisis, centrándonos en algunos de sus elementos principales con la intención de que sigan adquiriendo conocimientos respecto al tema y puedan completar su portafolio para las olimpiadas. El análisis literario comprende varios aspectos desde conocer el contexto histórico del autor, recursos literarios y narrativos empleados, el tipo de lenguaje y a qué personas va dirigido el mensaje o intención del texto. Bien, ahora vamos a conocer los pasos que deben seguir para realizar un análisis literario. Autor y obra Aquí se debe colocar una breve biografía del autor, identificando el contexto social y literario. También se debe especificar el género, subgénero y movimiento literario al que pertenece la obra, además el tipo de narrador. Personajes Se describe a los personajes principales determinando sus características físicas y psicológicas. En el caso de los personajes secundarios, no es tan necesaria describirlos, a menos de que estos tengan un papel trascendental en la trama. Trama y tema Trama es el conjunto de acontecimientos de una historia, según el orden causal y temporal en el que ocurren los hechos. Así que ordena esos hechos, dicho de otra forma, la trama es un orden cronológico de diversos acontecimientos presentados por el narrador. Se deben organizar los hechos de la manera que los interpretaste en la lectura del texto literario. Tema Se identifica el tema que predomina al completar la lectura del texto literario. Estructura y empleo de recursos literarios Se le presta atención a los recursos utilizados. Estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Figuras literarias, tiempo narrativo, descripción de los ambientes. Argumentos y valoración personal Argumentos Es como cuentas la obra según su interpretación del texto literario leído. No se debe hacer muchos rodeos al escribirlo. Debes recoger los aspectos más importantes. Valoración personal Elabora un ensayo breve, siguiendo una estructura básica. Es introducción, desarrollo y conclusión de la obra en análisis, recordando que es una valoración propia como lector, es decir, tu apreciación personal del texto. Es importante destacar que en la Olimpiada de lectura y escritura, el cuarto grado de nivel secundario está representado en la categoría C. Dentro de éstas se encuentran los siguientes textos. La bandera de la República Dominicana, Concepción Bona y María Trinidad Sánchez. Escudo de la República Dominicana. Para ampliar información sobre estos textos y de todo lo referente a la Olimpiada de lectura y escritura, entra al portal Educando en Línea, accediendo al link. Es momento de que me acompañes a leer un fragmento del poema Hay un país en el mundo de Don Pedro Mir. Presta mucha atención porque luego te haré preguntas. Hay un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, sencillamente liviano. Como un ala de murciélago apoyado en la brisa, sencillamente claro, como el rastro del beso en las solteronas antiguas o el día en los tejados, sencillamente frutal, fluvial y material. Y sin embargo, sencillamente tórrido y pateado, como un adolescente en las caderas, sencillamente triste y oprimido, sencillamente agreste y despoblado. En verdad, con tres millones, suma de la vida, entre tanto, cuatro cordilleras cardinales y una inmensa bahía y otra inmensa bahía. Tres penínsulas con islas adyacentes y un asombroso de ríos verticales y tierra bajo los árboles y tierra bajo los ríos y en la falda del monte y al pie de la colina. Y detrás del horizonte y tierra desde el canto de los callos y tierra bajo el galope de los caballos y tierra sobre el día, bajo el mapa, alrededor y debajo de todas las huellas, en medio del amor. Oíd bien, no alcanza para quedar dormido, es un país pequeño y agredido, sencillamente triste, triste y torvo, triste y agre, ya lo dije, sencillamente triste y oprimido. Procedente del fondo de la noche, vengo a hablar de un país, precisamente pobre de población, pero no es eso solamente. Natural de la noche soy, producto de un viaje, dadme tiempo, coraje para hacer la canción. Después no quiero más que paz, un nido de constructiva paz en cada palma y quizás a propósito del alma, el enjambre de besos y el olvido. Hay un país en el mundo, Pedro Mila. Es momento de poner manos a la obra. Selecciona la respuesta correcta en cada caso. Número 1. ¿Cuál es el tema que destaca don Pedro Mil en su poema Hay un país en el mundo? A. La prosperidad del pueblo dominicano. B. La República Dominicana, descrita como un país hermoso y productivo, pero triste y oprimido. C. La alegría que caracteriza al país. La opción correcta es la B. La República Dominicana, descrita como un país hermoso y productivo, pero triste y oprimido. 2. ¿En qué se inspiró el autor para escribir ese poema tan emotivo? A. El autor se inspira en la realidad social y material, doliente y desgarrante de la situación rural dominicana de los años 40 en plena dictadura trujillista. B. Porque estaba muy tranquilo con la situación que estaba experimentando el país y se inspiró en su belleza sin igual. C. Porque quería expresar la belleza de sus versos a todos los dominicanos resaltando su lírica. A. La opción correcta es la A. A. El autor se inspira en la realidad social y material, doliente y desgarrante de la situación rural dominicana de los años 40 en plena dictadura trujillista. 3. ¿Qué quiso expresar el autor con estos versos? A. Natural de la noche soy producto de un viaje, dadme tiempo, coraje para hacer la canción. A. El autor quería que el mundo conociera a la República Dominicana por todo su valor cultural. B. El autor estaba satisfecho con el gobierno de Trujillo y quería expresarlo a través de su poema. C. El autor denota en sus versos que estaba en el exilio y entonces él quería dar con ese poema una versión diferente de la realidad dominicana. La opción correcta es la C. B. El autor denota en sus versos que estaba en el exilio y entonces él quería dar con ese poema una versión diferente de la realidad dominicana. Si tus respuestas fueron correctas, felicidades. C. El poema hay un país en el mundo fue publicado en La Habana, Cuba en 1949, estando su autor en el exilio Y entonces él quería dar con ese poemario una versión diferente de la realidad dominicana, una versión diferente de la promoción publicitaria que daba el régimen de Trujillo en el exterior. Y esa promoción interesada de la dictadura trujillista quería hacer ver que Santo Domingo era una isla de progreso y encanto, que el país disfrutaba de un esplendor desarrollo y que no había miseria, ni dolor, ni desolación, ni nada que alterara la paz y la alegría de este pueblo. Hay un país en el mundo, es un deseo desesperado de la anhelada libertad e igualdad de derechos de los más desposeídos de la época. Como asignación te pido que leas el poema completo y escribas un argumento del mismo. También les invito a escoger una novela u obra literaria de las que mencionamos en la clase de hoy de autores dominicanos y elaboren un análisis literario poniendo en práctica lo aprendido. Igualmente pueden elaborar un esquema de planificación con los pasos que acabamos de aprender. Cualquier duda e inquietud no duden en comunicarse con sus maestros guías que les estarán dando especial atención en este proceso de la Olimpiada de Lectura y Escritura. Orientaciones curriculares para la comprensión, producción y evaluación. A la luz del nuevo diseño curricular bajo el enfoque textual funcional y comunicativo, la Olimpiada Nacional de Lectura y Escritura, ONALE, en su desarrollo sugiere que los docentes pongan especial énfasis en el proceso de comprensión de los textos sugeridos y usar para su análisis el modelo de la competencia de comprensión escrita propuestos en el diseño curricular del nivel secundario. En cuarto grado encontrarás el siguiente contenido, la novela, la poesía satírica, el entremés y la epopeya. Tener presente que la comprensión debe generar un texto que la evidencie. Por tanto, en el diseño curricular del nivel secundario también se incluyen los textos tales como el informe de lectura, el comentario y el análisis que ayudan a procesar y a comunicar la comprensión de textos. Se sugiere que motiven a docentes y estudiantes a emplearlos tanto en la clase como en la vida cotidiana, es decir, un aprendizaje que les sirva para la vida. Los docentes y estudiantes deben citar bien las fuentes utilizadas en sus trabajos a fin de promover el valor del respeto a la propiedad privada y el derecho de autor. Evitar plagio. Recuerda, lee, imagina y escribe. Recuerda que es un texto argumentativo. Es todo aquel discurso en el que el autor intenta convencer, modificar o reforzar la opinión del lector u oyente sobre su hipótesis o punto de vista, mediante justificaciones coherentes que sustenten su idea. Su objetivo es persuadir al receptor de fijar posición sobre un tema. Es por ello que al escribir un análisis se debe demostrar una comprensión profunda de la obra leída y ser capaz de argumentar con bases sólidas el punto de vista. Acompáñame el día de hoy a conocer más sobre el aspecto argumentativo del análisis literario. Soy su maestra Rosa Cepeda. Sean bienvenidos, bienvenidas a su clase de lengua española. ¿Ya están listos para poner a volar su imaginación? En la clase anterior trabajamos el análisis literario. Consiste en una evaluación profunda de los diferentes aspectos que lo conforman. Tiene como finalidad brindar información detallada de los elementos que integran una obra literaria, argumento, personajes, tema, estilo, intención del autor y recursos utilizados. En la clase de hoy conoceremos los pasos para planificar y redactar un análisis literario cumpliendo con su estructura. Además, vamos a identificar y conocer la importancia de la oración tópica como síntesis que recoge la idea que se va a analizar. El análisis literario es un texto de carácter argumentativo en el cual el autor da a conocer su punto de vista particular de una obra. Como todo proceso, antes de realizar un análisis literario hay que planificar, haciéndonos las siguientes preguntas. Bien, vamos a dar respuestas a estas inquietudes organizando las ideas. Pasos, acción, ejemplo. Ejemplo, selecciona la información y organiza según su estructura en introducción, desarrollo y conclusión. Ejemplo, seleccionar aquellos aspectos del análisis y de la investigación que sirvan para apoyar el punto de vista. Tres, se escribe un texto respaldando tu postura a través de las citas textuales sacadas de la obra y otros autores que hayan abordado el tema. Ejemplo, el punto de vista personal debe estar tanto en la introducción, a modo de presentación, en el desarrollo, por medio de los argumentos y en la conclusión como una síntesis. Tres, cuatro, se lee el análisis desde el comienzo hasta el final. Ejemplo, fíjate en tu punto de vista sobre el tema, que quede claro y que esté respaldado por argumentos sólidos. Revisa también las citas y bibliografías. Cinco, se corrigen los problemas detectados en la revisión. Ejemplo, revisa los títulos, elimina lo que no entiendes, sustituye palabras repetidas, corrige la organización del texto. Seis, se reescribe el análisis que has realizado para que esta vez no contenga errores. Ejemplo, escribe nuevamente los párrafos que presenten ideas confusas. Revisa el argumento, que sea sólido. Ya tienen herramientas para comenzar a ser el primer borrador de su análisis literario. Recuerda ir mostrando los avances a tu docente guía y realizar las actividades asignadas. Este borrador lo seguirán usando para trabajar los aspectos gramaticales que iremos conociendo durante los próximos días. Hola, profesora Rosa. Hola, Chaday. ¿Cómo estás? Muy bien. Necesito su ayuda. Dígame, ¿en qué puedo servirte? Tengo una tarea donde debo seleccionar las oraciones tópicas de la obra El Sonámbulo, pero no recuerdo qué son las oraciones tópicas. Una oración tópica es la idea principal de cada párrafo. Puede aparecer en cualquier lugar del texto, al comienzo, en el medio o al final. Es lo que le indica al lector de qué va a tratar el texto. Oh, ya recuerdo. La oración tópica es una oración o idea principal. Así es. Muchísimas gracias. Siempre a tu orden. La oración tópica debe ayudar no solo al lector, sino también al escritor a definir el tema que se está trabajando. Por esta razón debe ser fácil de ver y de ella se debe derivar la organización del texto. En la gramática, se define la oración como el conjunto de palabras que tiene por objetivo expresar algo en sentido completo. Es decir, se trata de palabras que se combinan con sentido y a través del idioma, con la finalidad de poder expresar una pregunta, petición, mandato, descripción u otros. Recordando esto, continuamos con la oración tópica. Esta forma parte de un párrafo y nos ayuda a entender de qué trata. Puede encontrarse en cualquier lugar dentro del párrafo. Aunque lo más común es utilizarla al inicio porque es mucho más fácil estructurarlo y despertar el interés de quien está leyendo. En este momento vamos a leer el primer párrafo del texto, el sonámbulo de Bonaparte Gotró Piñeiro. Rodríguez descubrió su vocación el día en que lo trasladaron para el servicio secreto. Había trabajado en distintos departamentos y todos estuvieron satisfechos con su labor. No había quejas, siempre cumplía las órdenes tal como se las daban y por eso ascendió hasta segundo teniente. Y aunque nunca había sido oficial de inteligencia, en el fondo todos los hombres cabían dentro del juego de policías y bandidos. Un juego que durante años hizo correr a los muchachos entre los patios del vecindario y más allá. ¿Cuál es la oración principal de este párrafo? Rodríguez descubrió su vocación el día en que lo trasladaron para el servicio secreto. Porque si leemos con detenimiento este párrafo, observamos que en la primera oración explica de qué trata. De que Rodríguez encontró su vocación. Las oraciones que siguen solo sustentan o amplían esta oración. Es decir, la primera información que se da de Rodríguez. Esta oración llama la atención de quien la lee porque le interesará conocer cuál era la vocación que tenía Rodríguez. En que se relacionaba con el título el sonámbulo y que tenía que ver su traslado de trabajo con esto. Aquí podemos darnos cuenta que los objetivos de la oración tópica son La estructura de esta oración tópica o temática cumple las mismas reglas que cualquier otra oración. Ejemplo, Rodríguez descubrió su vocación el día en que lo trasladaron para el servicio secreto. Según la estructura y la intención del escritor encontramos seis tipos de oraciones tópicas. Las dudativas son interrogativa, exhortativa, dubitativa, desiderativa, exclamativa y enunciativa. En donde cada una de ellas posee su propio significado. Las dubitativas son aquellas que expresan una duda o algo de lo que no se tiene certeza. Ejemplo, si a lo mejor te levantas temprano puedes ver a mi madre. Las exhortativas, por su parte, se definen como aquellas que enuncian una prohibición, un consejo, un ruego o una orden. Ejemplo, cuando estén manejando no pueden doblar en U. Las enunciativas tienen la finalidad de transmitir un hecho o idea específica. Ejemplo, la semana pasada recorrí el pueblo de Tenares. Las interrogativas son las que buscan una explicación directa e indirecta. Ejemplo, ¿por qué ustedes están tan alegres hoy? Las desiderativas son utilizadas para manifestar un deseo. Ejemplo, deseo que participen de las olimpiadas de lectura y escritura. Las exclamativas se utilizan para comunicar emociones o asombro. Ejemplo, ¡qué hermoso día! Estoy segura de que estos tipos de oraciones les parecieron familiar. Es normal porque la han trabajado en otras temáticas y grados anteriores. Ahora los invito a leer nuevamente el texto, el sonámbulo. Identifiquen los tipos de oraciones, las dubitativas, las exhortativas, las enunciativas, las interrogativas, las desiderativas, las exclamativas. E indiquen el sujeto, predicado y el verbo de cada una de las seleccionadas. En el mes de abril se celebra el Día Mundial del Libro. ¿Sabes por qué? El 23 de abril fue elegido como Día Internacional del Libro, pues supuestamente coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega, en la misma fecha, 1616. Aunque la justificación inicial para haber escogido esta fecha fue la muerte de Cervantes, en realidad, éste falleció el 22 y fue enterrado el 23, que es cuando se consignó su fallecimiento. Por su lado, Shakespeare murió el 23 de abril del calendario juliano, que corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano. La Unión Internacional de Editores propuso esta fecha a la UNESCO, con el objetivo de fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. La Conferencia General de la UNESCO la aprobó en París el 15 de noviembre de 1995, por lo que, a partir de dicha fecha, el 23 de abril es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Hemos llegado al cierre de la clase de hoy. ¿Qué aprendimos? El análisis literario es un texto de carácter argumentativo en el cual el autor da a conocer su punto de vista particular de una obra. También aprendimos que la oración tópica es aquella que habla de la idea principal de un párrafo. Puede ser encontrada en cualquier lugar del párrafo, comienzo, medio o final. Esta oración es la que se encarga de informar al lector de qué va a tratar el texto. Motívate a participar de la Olimpiada de Lectura y Escritura de este año escolar 2020-2021. Recuerden mantener los protocolos sanitarios para evitar el contagio del COVID-19. Lee, imagina y escribe. Nos reencontramos en una próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. ¡Bendiciones! ¡Bye, bye! Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info arroba miner.gov.do Nuestra página web ministeriodeducacion.gov.do Nuestro Facebook, Ministerio de Educación RD Twitter, Educación RD Instagram, Educación RD YouTube, Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Hola, amiguitos y amiguitas. Bienvenidos. En esta ocasión los traemos a conocer un muy interesante lugar que está ubicado en el centro de nuestra ciudad colonial. Para los amantes del chocolate y de los jabones, les traemos una divertida, educativa y emocionante aventura. Acompáñenos a tener una experiencia cacao. Hace un largo tiempo, este producto formó parte de los tres que sostenían las exportaciones tradicionales de República Dominicana. En esa época, los mayores ingresos provenían del azúcar, café y el cacao, también conocido como el fruto de los dioses. Nuestro país ha sido líder mundial de exportación de cacao orgánico por varios años. Según la leyenda, el cacao era el árbol más bello del paraíso de los aztecas, que le atribuían múltiples virtudes, como calmar el hambre y la sed, proporcionar la sabiduría universal y curar enfermedades. Y los primeros árboles del cacao crecían de forma natural en las selvas tropicales, protegiendo las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco hace unos 4.000 años. Luego los mayas empezaron a cultivarlo hace más de 2.500 años y crearon un brebaje amargo llamado chocola, que solo podían consumir nobles y reyes. ¡Ah, sí! Escuché que luego de que el cacao llegó a Europa, la corte española probó esta bebida. La guardó en secreto durante un siglo. Solo los monjes conocían la codiciada receta de preparación. Estas son las mazorcas de cacao, que normalmente son cosechadas a mano. Extraída la pulpa, pasada por un proceso de fermentación y secado, obtenemos las tan codiciadas semillas de cacao. ¿De dónde viene el chocolate? Que las veremos más adelante. Este es el fruto que obtenemos de la mazorca. ¡Probemos! Aquí están las semillas de cacao, de donde viene el chocolate y sus variantes. ¿Cómo las variantes? Por ejemplo, la granilla, polvo de cacao, bolas de cacao, manteca de cacao, del que vienen los jabones y las velas, y el chocolate que tanto nos encanta. ¿Quieren saber cómo pasamos de granos a chocolate? ¡Veamos! Llegamos al final de este mágico y sabroso paseo por esta casa del chocolate. Esperamos que les haya gustado tanto como se disfruta una tabla de chocolate. Cuando visiten este lugar, podrán fabricarla con sus propias manos. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Minero. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a dos semanas. Desde la antigüedad, los seres humanos hemos sobrevivido gracias a la naturaleza, la cual nos ha brindado una serie de recursos sin los que sería muy difícil nuestra vida sobre la Tierra. En el día de hoy vamos a volver a ver el contenido sobre los recursos naturales, los cuales son utilizados y transformados por los seres humanos para satisfacer sus necesidades. De la mano de tus maestros de ciencias de la naturaleza, Ediverto Cordero y Peben Serrano. Buenos días, queridos estudiantes, bendiciones. Bienvenidos nuevamente a su clase de ciencias de la naturaleza con sus profesores, Ediverto Cordero y Peben Serrano. Desde la antigüedad, los seres humanos hemos sobrevivido gracias a la naturaleza, la cual nos ha brindado una serie de recursos sin los que sería muy difícil nuestra vida sobre la Tierra. Esta naturaleza, como hemos visto en clases anteriores, se ha visto modificada como consecuencias del cambio climático. En vista de esto, hemos tenido que tomar acciones para contrarrestar su progreso. Y en el día de hoy vamos a conocer sobre los recursos naturales, que son utilizados y transformados por los seres humanos para satisfacer sus necesidades. El planeta nos ha proporcionado una serie de recursos generados por la propia naturaleza, los cuales surgen libremente cada uno con diferentes características y causas muy particulares. Los recursos naturales son aquellos bienes proporcionados por la naturaleza sin ninguna intervención ajena a ella, donde todos esos recursos surgen espontáneamente a través de diferentes y complejos procesos. Los recursos naturales son aquellos elementos de la naturaleza que el ser humano utiliza para cubrir ciertas necesidades que garantizan su bienestar o desarrollo. Por ejemplo, el agua, los árboles y el petróleo, los animales, el aire, entre otros, de los cuales todos hemos disfrutado. Estos recursos son valiosos para la sociedad porque contribuyen a su sustento. El cuidado de los recursos naturales es importante, no solo porque son la base de las sociedades productivas modernas, sino porque forman parte esencial de la naturaleza y son los que permiten la existencia de los seres vivos en el planeta Tierra. La actividad humana explota los recursos naturales de forma intensa, por lo que deben existir regulaciones en los diferentes territorios para controlar y evitar la sobreexplotación de ellos. Por lo tanto, los recursos naturales son fuerzas y elementos finitos que están a nuestro alcance y disposición y que empresas y particulares pueden aprovechar. Las fuerzas de la naturaleza como el viento, las aguas, las temperaturas, por ejemplo, se han podido utilizar para generar energía y movimiento. En un principio se consideró inicialmente como recursos naturales a la biomasa útil y a las materias primas. Luego se agregaron las formas de energía útil a los humanos y sobre todo la agricultura, la civilcultura y la pesca. Y después la industria de leña, la tracción animal, los molinos de viento y de agua. Más adelante, los combustibles fósiles fueron considerados como recursos naturales y finalmente la energía nuclear. Por ejemplo, desde la antigüedad hasta la era industrial, la sal tenía un gran precio, no porque fuera escasa en el planeta, sino porque era vital para la salud y de difícil acceso lejos del mar. Por lo tanto, fue objeto de impuestos importantes. El petróleo, desconocido entonces, tenía un valor mucho menor. Esos valores se invirtieron en los siglos XIX y XX, cuando los combustibles fósiles se convirtieron en vitales para la industria, la pesca y la agricultura, así como para la construcción, los transportes y numerosos servicios. Y si el coltán, es decir, una mezcla entre minerales, del cual se extraen los elementos columbio, onibio y tantalio, tiene tanto valor para los europeos, norteamericanos y de otros países tecnológicamente avanzados, también es de valor en algunas regiones subdesarrolladas de África, debido al contacto que mantienen a través de las relaciones comerciales. Gracias a la inventiva humana, estos recursos se usan en beneficio de nuestra raza para evolucionar al menos tecnológicamente. La explotación de los recursos naturales ha servido de fuente de riqueza y desarrollo económico. Sin embargo, es cierto que actualmente su gestión ha generado una elevada huella ecológica hasta el día de hoy, un gran impacto negativo para el ecosistema y la biodiversidad que repercute indudablemente sobre nuestra calidad de vida. Es evidente que la amplísima dotación de recursos naturales que nos provee nuestro planeta son la base de nuestras sociedades y de nuestro bienestar. Los recursos naturales que nos proporcionan energía, como el gas, el carbón o el petróleo, o los recursos minerales, como el titanio, el hierro o el oro, han sido la punta de lanza de la economía en los tiempos modernos. Esos recursos naturales son partes de un inmenso entorno ambiental, muy dependiente entre sí de todos sus componentes. Pero ya que recibimos gracias a dichos recursos, es importante saber cómo se clasifican estos recursos. Los recursos naturales pueden ser clasificados como renovables y no renovables. Recursos renovables. Son elementos de la naturaleza que se regeneran o renuevan cada un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, los árboles, el viento, la flora y la fauna, la radiación solar, el agua. Igualmente se debe cuidar de ellos porque su uso excesivo puede llegar a extinguirlo. Algunos de estos recursos, como la luz del sol, el aire, el viento, etc., están disponibles continuamente y sus cantidades no son sensiblemente afectadas por el consumo humano. Mientras que el uso por manos puede agotar a muchos recursos renovables, pero estos pueden reponerse, manteniendo así un flujo constante. Algunos toman poco tiempo de renovación, como es el caso de los cultivos agrícolas, mientras que otros, como el agua y los bosques, toman un tiempo comparativamente más prolongado para renovarse y son susceptibles al agotamiento por el exceso de uso. Ahí radica la importancia porque los recursos, desde una perspectiva de uso humano, se clasifican como renovables solo mientras la tasa de reposición o recuperación sea superior a la tasa de consumo. Recursos no renovables. Son elementos de la naturaleza que son limitados en cantidad, ya que su ciclo de renovación es lento comparado con el ritmo de extracción y explotación. Son recursos que no pueden ser producidos ni reproducidos por el ser humano, por ejemplo, el carbón, los metales, el gas natural o el petróleo. Desde el punto de vista humano, los recursos no son renovables cuando su tasa de consumo supera la tasa de reposición o recuperación. Un buen ejemplo de esto son los combustibles fósiles, que pertenecen a esta categoría, ya que su velocidad de formación es extremadamente lenta, potencialmente millones de años, lo que significa que se consideran no renovables. Esto implica que al ser utilizados, no pueden ser regenerados. De eso, los minerales metálicos pueden ser reutilizados a través del reciclaje. Pero el carbón y el petróleo no pueden reciclarse. Por otro lado, también podemos clasificarlos, según su fuente de origen, en bióticos y abióticos. Los recursos bióticos están en este subconjunto de los orgánicos, los cuales provienen de las plantas y los animales. El carbón también entra en esta definición, ya que es un producto de la descomposición de restos vegetales. Los combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, también se consideran recursos bióticos, ya que derivan por descomposición y modificación de la materia orgánica. El grupo de los recursos naturales abióticos comprende a los que no vienen de la materia orgánica, como es el caso del viento, el agua, el aire y los suelos. También existe la clasificación para los recursos naturales que se encuentran en la reserva o que se encuentran en estado de disponibilidad. Teniendo en cuenta su estado de desarrollo, los recursos naturales pueden ser denominados de las siguientes maneras. Recursos potenciales. Son aquellos recursos que existen en una región y pueden ser utilizados en el futuro. Por ejemplo, el petróleo puede existir en muchas partes de la India, que tienen rocas sedimentarias, pero hasta el momento en que realmente se perfore y se ponga en su uso, sigue siendo un recurso potencial. Recursos actuales. Son aquellos que ya han sido objeto de reconocimiento. Su cantidad, calidad determinada se están utilizando en la actualidad. El desarrollo de un recurso actual a partir de un potencial depende de la tecnología disponible y de los costos involucrados. Recursos de reserva. La parte de un recurso actual que se puede desarrollar de manera rentable en el futuro se llama recurso de reserva. Importancia de los recursos naturales. Los recursos naturales son elementos claves dentro de los ecosistemas, ya que muchos de ellos, como el agua o la energía solar, cumplen funciones vitales para los seres vivos. La presencia de estos factores en la naturaleza es la que permite que el planeta y los individuos que en ella habitan, subsistan. Los seres humanos se valen de elementos que obtienen del ambiente natural para suplir necesidades básicas, como el alimento. Otros recursos, como el metal, el petróleo o la roca, son utilizados para la producción de herramientas y productos en la industria en diversas formas, como la textil, el transporte, las metalúrgicas, entre otras muchas más. Los recursos naturales deben ser cuidados. Su uso desmedido tiene un impacto negativo en los ecosistemas y trae como consecuencia el calentamiento global, el desmonte de los bosques y la reducción de especies de flora y fauna. Si bien hemos visto que la Tierra nos provee de todo lo que necesitamos para vivir, hemos visto en esta y clases anteriores la importancia de que nuestro planeta pueda ser sostenible. Compartimos algunas medidas y ahora vemos la importancia de cuidar los recursos para que estos no se agoten. Dime, Diverto. Tú me dijiste que los recursos naturales se agotan, ¿cierto? Sí. Y que debemos cuidar y conservar tales recursos. Yo estoy cuidando la energía que hay en mí. Miremos a este video para que entiendas lo que digo. Los seres humanos están agotando los recursos naturales del planeta y los niveles de vida empezarán a declinar hacia el 2030, a menos que se tomen medidas inmediatas, advirtió el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, por sus siglas en inglés, en América del Norte. El estudio señala que la sobreexplotación de recursos naturales está generando un enorme déficit, ya que cada año se consume un 20% más de los que se pueden regenerar y ese porcentaje no deja de crecer. Según este organismo, los pueblos deben asumir de inmediato el control de su destino, promoviendo la educación y el cuidado del ambiente, controlando el aumento de la población y conservando los ecosistemas naturales. Agrega que debería existir un mejor equilibrio entre el consumo de los países ricos y pobres y que deben reponerse los recursos a medida que se utilizan. El hecho de que vivimos en un planeta abundante, pero no ilimitado, plantea un claro desafío a los líderes del mundo, afirmó Claude Martin, director general del Fondo Mundial para la Naturaleza, asegurar el acceso a los recursos básicos y mejorar la salud y vida de los pueblos más pobres del mundo no puede separarse del mantenimiento de la integridad de los ecosistemas naturales. Agregó. El informe calcula que el planeta tiene 11.400 millones de hectáreas de tierra y mar productivos, o sea, 1,9 hectáreas por cada uno de los 6.000 millones de habitantes. A nivel mundial, los seres humanos están excediendo esa cifra. Se consumen unas 2,3 hectáreas de recursos naturales por persona, precisa el informe, pero existen profundas diferencias. El africano o asiático consumen menos de 1,4 por persona, el europeo 5 y el americano del norte 9,6. En general, el exceso de consumo está socavando las existencias de bosques, peces y suelo fértil y está vertiendo emisiones excesivas de anídrido carbónico en la atmósfera. El Fondo Mundial para la Naturaleza advierte que esa situación no puede prolongarse indefinidamente. Como vimos, las cosas debemos trabajarlas y ya. Estamos hablando de 2030 y eso será dentro de unos días, a menos que tomemos acciones al respecto. Así que, como ya Ediberto recuperó parte de su energía, ¿qué te parece si evaluamos qué estamos aprendiendo? Sí, ya estoy listo. Así que toma tu cuaderno para que vayas anotando con nosotros y luego comparte con tu maestro guía. Pregunta número 1. Son aquellos elementos de la naturaleza que el ser humano utiliza para cubrir ciertas necesidades que garantizan su bienestar o desarrollo. A. Recursos hídricos B. Recursos naturales C. Recursos terrestres Te repito nuevamente. Son aquellos elementos de la naturaleza que el ser humano utiliza para cubrir ciertas necesidades que garantizan su bienestar o desarrollo. A. Recursos hídricos B. Recursos naturales C. Recursos terrestres Si respondiste la B, ¡muy bien! Los recursos naturales, como vimos, son preciados regalos de la naturaleza para con nosotros. Pregunta número 2. ¿Cómo pueden clasificarse los recursos naturales? A. Recursos renovables y no renovables B. Recursos naturales y artificiales C. Recursos bióticos y abióticos Te repito nuevamente. ¿Cómo pueden clasificarse los recursos naturales? A. Recursos renovables y no renovables B. Recursos naturales y artificiales C. Recursos bióticos y abióticos Si tu respuesta fue la A, ¡pues excelente! Los recursos naturales pueden ser renovables y no renovables. Pregunta número 3. ¿Son los elementos de la naturaleza que se regeneran o se renuevan cada cierto periodo de tiempo? A. Recursos bióticos B. Recursos renovables C. Recursos no renovables Te repito nuevamente. ¿Son los elementos de la naturaleza que se regeneran o renuevan cada cierto periodo de tiempo? A. Recursos bióticos B. Recursos renovables Y C. Recursos no renovables Si respondiste la B, los estás haciendo muy bien. Recursos renovables ¿Qué son aquellos que se regeneran o podemos contar con ellos siempre que no abusemos? Pregunta número 4. ¿Son aquellos elementos de la naturaleza que son limitados en cantidad? Ya que su ciclo de renovación es lento comparado al ritmo de extracción o explotación. Es decir, son recursos que no pueden ser producidos ni reproducidos por el humano. A. Recursos bióticos B. Recursos renovables C. Recursos no renovables Te repito nuevamente. Son aquellos elementos de la naturaleza que son limitados en cantidad. Ya que su ciclo de renovación es lento comparado al ritmo de extracción o explotación. Son recursos que no pueden ser producidos ni reproducidos por el humano. A. Recursos bióticos B. Recursos renovables C. Recursos no renovables Si escogiste recursos no renovables, felicidades. Estás prestando atención a las clases y estás aprendiendo con nosotros. Ahora, escribe en tu cuaderno al menos tres aspectos importantes para preservar los recursos naturales. B. Pero no recuerdo que tratáramos eso en nuestras clases. B. ¿Estás poniendo a prueba a nuestros estudiantes? B. Un poco sí, pero si te gusta podemos verlo. B. Estoy muy segura que nuestros estudiantes estarán de acuerdo en que lo dejemos para la próxima clase. Ya Iman y Rai se están listas y nos están esperando. B. Perfecto. Entonces vayan pensando cómo podemos cuidar nuestros recursos. Y en la siguiente clase conversaremos sobre el tema. B. Hoy conocimos sobre los recursos naturales, su clasificación y su importancia. B. También asumimos el compromiso en conjunto de investigar qué podemos hacer para cuidar nuestros recursos naturales. B. Si te perdiste algo o no comprendiste, recuerda que puedes ver la repetición o ver la tanda de la tarde. B. Y también tienes la opción de buscarnos en nuestros medios digitales y a través de nuestros canales de YouTube, donde puedes pausar, retroceder y volver a ver cuántas veces necesite este y todos los contenidos. Sigue cuidándote, adoptando las medidas de distanciamiento correctas. B. Hoy aprendimos Ciencias de la Naturaleza con tus profesores... B. Ediverto Cordero y Pérez Serrano. B. Recuerda que aprendemos desde casa... B. Preservando la salud. B. Hasta luego. B. Hasta aquí ha llegado el resumen de Ciencias de la Naturaleza. B. Pero no te muevas, porque vamos a una pausa y al regreso las profesoras Raisi e Iman te ayudarán a repasar la clase de inglés. B. Ya volvemos. B. Ya volvemos. B. Un día me fui a dormir. Al despertar me doy cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. B. En todas partes, solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. B. Luego, todos hablaban de un toque de queda. B. Y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. B. La escuela, el colmado, el cine, el club. B. Literalmente, el país se detuvo. B. Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. B. Vimos como de manera paulatina, el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta, fuimos introduciendo durante años en la tierra. B. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. B. Vamos por buen camino, me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. B. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza. B. Comenzó a reír en cada reventar de las horas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. B. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año? B. ¿Y que es muy poco lo que reciclan en el país? B. Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos como las aves vuelven a nuestras playas. B. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. B. Ahora depende de nosotros seguir sanándola reciclando desde casa, porque los plásticos que nos reciclamos no desaparecen. B. Se acumulan en cañadas, ríos y mares. B. Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. B. Gracias por seguir conmigo desde casa. B. Nos vemos en una próxima aventura. B. Soy William y Santana. B. Hola. B. Espero que estén bien en sus casas, cuidándose ustedes y a sus familias. B. En esta ocasión les traigo un súper interesante recorrido. B. Este es uno de mis lugares favoritos de la ciudad, el Parque Zoológico Nacional Arquitecto Manuel Valverde Podesta. B. Inaugurado en el año 1975, cuenta actualmente con especies de animales y plantas exóticas y endémicas. B. A mi espalda pueden ver los flamencos. B. En la escuela aprendí que pueden ser rosa, roja o naranja por su dieta. B. Los pequeños crustáceos que come el flamenco contienen un pigmento que le da este color. B. De los 43 mamíferos diferentes que hay en el Parque Zoológico, les quiero mostrar los que más me llamaron la atención. B. ¡Vamos! B. Estos son solo algunos mamíferos. También hay aves, en una gran variedad de tamaños y colores. Les confieso que mi favorita es el pavo real. B. No podemos dejar este lugar sin ver la gran variedad de tamaños y colores. B. A mi lado está la iguana rinoceronte. B. También para los amantes de las serpientes, aquí hay mucho que ver. B. Me despido de este recorrido acompañada de un animal muy peculiar, ranas o anfibios. B. Sabían que la palabra anfibio significa ambos medios, pues su vida transcurre entre lo acuático y lo terrestre. B. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo, desde sus hogares, y que hayan aprendido sobre nuestros animales y este maravilloso lugar dedicado a nuestros animales nativos y endémicos de nuestro país. B. Estimados estudiantes de cuarto de secundaria, B. En la clase de inglés de este día, afianzarán sus conocimientos al momento de expresar sugerencias, posibilidad y un deseo futuro usando las palabras SHOULD, COULD y WOULD. B. ¡Veamos! B. Debes preservar tu salud. B. Con la clase de hoy vas a seguir aprendiendo vocabulario, comprensión y producción oral y escrita, basados en Expressing Desires and Future Plans. B. En español, expresar deseos y planes futuros, con el objetivo de que al término de esta clase seas capaz de reconocer y expresar planes e intenciones en el futuro cercano. B. En el día de hoy, we will continue focusing on important life events, es decir, eventos importantes en nuestras vidas, además de aprender about modal verbs, en español verbos modales. B. Antes de iniciar, hagamos una recapitulación del vocabulario dado. B. Please repeat after me. B. Lo que quiero que hagas es que escuches una vez más el vocabulario y lo repitas luego de mí. B. Get married means casarse. B. Graduate significa graduarse. B. Have children means tener hijos. B. Rent an apartment significa alquilar un apartamento. B. Buy a house quiere decir comprar una casa. B. Move to a new town means mudarse a una nueva ciudad. B. Open a business significa abrir un negocio. B. Hagamos una actividad based on the vocabulary, basada en este vocabulario. B. In this one, I'm going to read you eight sentences. B. Te leeré ocho oraciones. B. Twice in English and then I'm going to read it in Spanish. B. Luego te las leeré en español. B. Lo que quiero que hagas es que prestes atención a la oración porque haré hincapié en la expresión para que luego verifiques si esta tiene sentido. B. Además, quiero que la marques con un cotejo. B. If the sentence doesn't make sense, si la oración no tiene sentido, escoge del vocabulario la que se adecue a esta. B. Volveré a repetir el vocabulario. B. Get married. B. Graduate. B. Have children. B. Rent an apartment. B. Buy a house. B. Move to a new town. B. Open a business. B. See the world. B. One. B. You have great ideas and I know how to work with money. B. Let's rent an apartment and make money. B. You have great ideas and I know how to work with money. B. Let's rent an apartment and make money. B. Tienes grandes ideas y yo sé cómo trabajar con dinero. B. Alquilemos un apartamento y ganemos dinero. B. I am so excited to finish high school and get married so that I can study archaeology in university. B. Estoy muy emocionado de terminar la escuela secundaria y casarme para poder estudiar archaeología en la universidad. B. Juan Pablo está ahorrando todo su dinero y no se va de vacaciones para tener suficiente para comprar una casa. B. I am scared to have children. B. I don't know what to do with the baby. B. What if it cries? B. I am scared to have children. B. I don't know what to do with the baby. B. What if it cries? B. Tengo miedo de tener hijos. B. No sé qué hacer con un bebé. B. ¿Y si llora? B. 5. Before I start a family, I want to travel and see the world. B. Antes de formar una familia, quiero viajar y conocer el mundo. B. 6. Robles y Lina están muy enamorados y creo que pronto abrirán un negocio. B. 7. I only need one bedroom in the city during the week. B. So I think I will try and graduate. B. I only need one bedroom in the city during the week. B. So I think I will try and graduate. B. Solo necesito una habitación en la ciudad durante la semana, así que creo que intentaré graduarme. B. 8. I really want to move to a new town so that I can meet new people and feel more independent. B. Tengo muchas ganas de mudarme a una nueva ciudad para poder conocer gente nueva y sentirme más independiente. B. Ahora, presta atención a tu teacher y mam, porque ella te dirá las respuestas. B. Thanks a lot. Muchas gracias, Raisi. B. My dear student, escucha con atención. B. 1. You have great ideas and I know how to work with money. B. Let's start a business and make money. B. La expresión correcta es, start a business. B. 2. I am so excited to finish high school and graduate so that I can study archaeology in university. B. In this case, the correct expression is graduate. B. 3. Juan Pablo is saving all his money and not going on vacation so that he has enough to buy a house. B. 4. This sentence makes sense. B. Esta oración tiene sentido. B. 4. I am scared to have children. B. I don't know what to do with the baby. B. What if it cries? B. Esta oración también tiene sentido. B. 5. Before I start a family, I want to travel and see the world. B. This sentence is correct. B. 2. Esta oración también está correcta. B. 6. Robert and Tina are very in love and I think they will get married soon. B. In this one, la expresión correcta a utilizar es, get married. B. 7. I only need one bedroom in the city during the week. B. 8. So, I think I will try and rent an apartment. B. 8. In this one, la expresión correcta es, rent an apartment. B. 8. I really want to move to a new town so that I can meet new people and feel more independent. B. 9. Esta última oración está correcta. B. 9. Y como siempre, luego de haber recapitulado, una vez más, your English teachers te decimos, B. 9. You have homework for today. B. 9. En la clase pasada te pedimos escribieras planes en futuro. B. 10. I'm going to give you four examples. B. 10. Te diré cuatro ejemplos. B. 10. Buy a car. B. 10. Comprar un carro. B. 11. Study abroad. B. 11. Estudiar en el extranjero. B. 11. Graduate from college. B. 11. Graduarse de la universidad. B. 11. Spend less. B. 11. Gastar menos. B. 11. Además, te pedimos hacer una conversación con una persona que sepa inglés sobre los planes futuros. Y utilizando el vocabulario aprendido. Escucha la siguiente conversación como ejemplo del mismo. Hi, Marco. How are you today? Pretty good. How about you? I'm great. Just thinking about the future. Oh, yeah. What are your future plans? Well, first of all, I want to graduate so I can see the world. Cool. Me too. I want to graduate so I can open my own business. That's interesting. Would you give me a job in your new business? After all, I need to make money to see the world. Of course. Para que puedas comprender, escucha la conversación en español. Hola, Marco. ¿Cómo estás hoy? Bastante bien. ¿Y tú? Estoy genial. Solo pienso en el futuro. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son tus planes futuros? Bueno, antes que nada, quiero graduarme para poder ver el mundo. Genial. Yo también. Quiero graduarme para abrir mi propio negocio. Eso es interesante. ¿Me darías un trabajo en tu nuevo negocio? Después de todo, necesito ganar dinero para ver el mundo. Ja, ja, ja. Por supuesto que sí. Ahora, as always, please complete the self-assessment about today's topic. Completa la auto-evaluación con tus conocimientos actuales. Statement. Yes. So-so. No. I can express suggestion, possibility, and a future desire using the words should, could, and would. Puedo expresar sugerencias, posibilidad y un deseo futuro usando las palabras should, could, and would. I can write simple phrases using the words could, should, and would. Puedo escribir frases simples utilizando should, could, and would. Para ayudarte a comprender el tema de hoy, please pay attention to the following conversation. Presta atención a la siguiente conversación. Hello, Jason. Hoping you're doing great. Hi, my dear. I'm good. And you? I'm fine. I'm so excited for the test we have to take tomorrow. Me too. Because this test can help us choose the best career at university. Of course. What would you like to study? I think you should choose accounting and finance. Oh, no. I don't like it. I would study to become a teacher. What about you? First, let me tell you that I'm surprised about your decision because I think you could be a great accountant or an economist. But, anyway, in my case, I have no choice. My mom says that I should study medicine. But I could choose chemistry. Oh, I understand you. The most important thing is that you choose a career you like. Of course. Well, let's continue talking tomorrow at school. I need to sleep. Kisses. See you tomorrow, sweetie. En esta conversación aparecen unos peculiares verbos en inglés, pues no contamos con estos en español. Son llamados modal verbs. En español, verbos modales. Listen to your teachery man because she's going to explain each one. Thank you, Raisi. Querido, escucha con atención. Should is a modal verb most commonly used to make recommendations or give advice. Should is un verbo modal más comúnmente utilizado para hacer recomendaciones o dar consejos. It can also be used to express obligaciones as well as expectation and to ask for an opinion. También se puede utilizar para expresar obligaciones y expectativas y para pedir opinión. Should is a modal verb that works together with another verb. Should es un verbo modal que funciona junto con otro verbo. For example, when you go to Berlin, you should visit the palaces in Potsdam. Cuando vaya a Berlín, deberías visitar los palacios de Potsdam. This sentence is a recommendation. You should focus more on your family and less on work. Tu deberías concentrarte más en tu familia y menos en el trabajo. Esta oración refleja un consejo. I should be in the office by 7 a.m. Realmente, debes estar en la oficina a las 7 a.m. This sentence is an obligation. Ahora, escúchame con atención porque te explicaré el uso de could. Could is a modal verb used to express possibility as well as to make suggestions and requests. Could es un verbo modal que se usa para expresar posibilidad, así como para hacer sugerencias o solicitudes. It is more neutral and doesn't carry an opinion. Este es más neutral y no tiene opinión. Este verbo también funciona con otro verbo. Por ejemplo, Las lluvias extremas pueden hacer que el río inunde la ciudad. Esta oración expresa una posibilidad. You could see a movie or go out to dinner. Tú podrías ver una película o salir a cenar. Esta oración expresa una sugerencia. Y Could I use your computer to email my boss? ¿Puedo usar su computadora para enviar un correo electrónico a mi jefe? This sentence expresses a request. Esta oración expresa una solicitud. Ahora te explicaré el tercer verbo modal. Would. Would is a modal verb used to state a preference or future desire. Would is un verbo modal que se usa para indicar una preferencia o un deseo de futuro. Would can be used in a question to ask someone their preference. Este verbo se puede usar para preguntarle a alguien su preferencia. Por ejemplo, I would buy a red car. Yo compraría un auto rojo. Esta oración expresa preferencia. Which color would you like? ¿Qué color le gustaría? This one expresses preference in a question. Ahora, pay attention to this activity. I'm going to give you three multiple choice sentences. Te daré tres oraciones de selección múltiple. Please choose the correct one. Tú deberes escoger la respuesta correcta. Decide si la oración es una sugerencia, una posibilidad o un deseo futuro. Listen carefully. One, I could have one or two children, but not three. Podría tener uno o dos hijos, pero no tres. A. Suggestion. B. Possibility. C. Future desire. Two, you should get a new phone. The one you have is so old, it can barely make a call. One, deberías obtener un teléfono nuevo. El que tienes es tan viejo que apenas puedes hacer una llamada. A. Suggestion. B. Possibility. C. Future desire. Three, if I had lots of money, I would travel all over Sudix Asia. Si tuviera mucho dinero, viajaría por todo el sudeste asiático. A. Suggestion. B. Possibility. C. Future desire. Ahora, escucha las respuestas a cada oración. One, I could have one or two children, but not three. The correct answer is letter B. La B es la correcta porque esta oración expresa una posibilidad. Two, you should get a new phone. The one you have is so old, it can barely make a call. The correct answer is the letter A. La A es la correcta porque expresa una suherencia. A. Suggestion. Three, if I had lots of money, I would travel all over South East Asia. The correct answer is letter C, because it expresses a future desire. La C es la respuesta correcta porque expresa un deseo de futuro. Presta atención a nuestra última actividad. Think about your plans for this weekend. Piensa en tus planes para este fin de semana. Write two things that are possible for your weekend plans. Escribe dos cosas que sean posibles para tus planes de fin de semana. These are things you could do. Estas son cosas que podrías hacer. I'm going to give you two possible actions. Te daré dos acciones posibles. Ahora, quiero que prestes atención a la siguiente cápsula que Iman and I hemos traído para ti. Seguiremos hablando sobre las cataratas del Niágara. Escúchame con atención. En el día de hoy estaré hablándote sobre las cataratas más visitadas del mundo. Las cataratas del Niágara. Probablemente las primeras personas en contemplar el poder de las cataratas del Niágara fueron los nativos americanos que viven en la región. Después de esto, las cataratas del Niágara fueron descubiertas por el explorador francés, el padre Louis N. Pomme, en diciembre de 1678. N. Pomme se sintió abrumado por el tamaño y la importancia de las cataratas del Niágara. El hecho de que nos refiramos colectivamente a las cataratas del Niágara lleva a muchos a creer que estamos hablando de una cascada gigante cuando de hecho hay tres. Las cataratas americanas, acertadamente llamadas, están en el lado estadounidense. Al igual que las cataratas Bridleville Falls, en español, cascada velo de novia por su parecido al velo de un traje de novia si se mira desde abajo. Y las cataratas Horseshoe, en español, llamada herradura por su forma de la vocal U, siendo esta la más potente, están casi en su totalidad del lado estadounidense. La altura vertical de las cataratas del Niágara es de más de 176 pies en algunas secciones. Esto no es nada en comparación con la cascada más alta de los Estados Unidos, llamada Yosemite Falls, que alcanza un máximo de 2,425 pies. Pero lo que le falta en tamaño vertical, las cataratas del Niágara, lo compensa en tamaño horizontal y en su volumen. Más de 700.000 galones de agua por segundo se vierten sobre las cataratas del Niágara. Corriendo a unas 40 millas por hora. Esto hace que las cataratas del Niágara sean, por volumen y ancho, las más grandes de América del Norte y las que más volumen de agua mueve en el mundo. Finalmente te comento que se estima que alrededor de 30 millones de personas visitan las cataratas del Niágara cada año y los números aumentan todo el tiempo. Algunos vienen solo para tomar una foto rápida, mientras que otros se quedan para explorar todo lo que Niágara tiene para ofrecer. Una de las atracciones más populares es el crucero Made of the Miffed Boat, que lleva a los visitantes directamente a las cataratas. Interesante, ¿no? Nuestro tiempo en esta clase casi ha terminado, pero como siempre debemos recapitular lo aprendido. Hoy estuvimos aprendiendo un vocabulario sobre eventos importantes en nuestras vidas. También hablamos sobre los verbos modales. Deseamos pongas en práctica todo lo que has aprendido con nosotras, así que escucha cuál será tu asignación. Think about your next vacation and mention what things you could do there. Piensa en sus próximas vacaciones y menciona las cosas que podría hacer en ese lugar. También esperamos que te haya gustado la clase de hoy. Una vez más te pido que cambies las respuestas de tu autoevaluación, si así lo consideras. Y deseando tengas un buen día, your English teachers, Imandur and Raises and us, se despiden. Have a great day and see you next class. Subí el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del comer no pasa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacuna. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? ¿Entonces no es verdad que usted le quiere a uno? ¿Y cómo tú vas a decir eso, mi hijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. ¿Sabías que los ciclos o ritmos circadianos son oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de tiempo? Todos los animales y las plantas y todos los organismos muestran algún tipo de variación rítmica fisiológica que suele estar asociada con un cambio ambiental. En todos los organismos se han documentado diferentes ritmos con periodos que van desde fracciones de hasta segundo hasta años. Los ritmos biológicos se han clasificado de acuerdo con su frecuencia y su periodo. Ok, ok, sé que te estás preguntando, ¿y esto para qué sirve? Pues ahora te explico. Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. Estos procesos naturales responden principalmente a la luz y la oscuridad y afectan a la mayoría de los seres vivos, incluidos los animales, las plantas y los microbios. La cronobiología es el estudio de los ritmos circadianos. Un ejemplo de ritmos circadianos relacionado con la luz es dormir en la noche y estar despierto en el día. La imagen a continuación muestra el ciclo de ritmos circadianos de un adolescente típico. Esto es lo que hace que tengamos sueño a una hora determinada. Los ritmos circadianos son importantes no solo para determinar los patrones de sueño y alimentación de los animales, sino también para la actividad de todos los ejes hormonales. La regeneración celular y la actividad cerebral, entre otras funciones. La alteración de los ritmos circadianos a largo plazo tendrían consecuencias adversas en múltiples sistemas, particularmente en el desarrollo de cambios de humor e irritabilidad. Enfermedades cardiovasculares. Para evitar alteraciones de esto, es necesario dormir durante la noche y el tiempo que requiere el organismo para regenerarse y conseguir el descanso necesario para que cada órgano del cuerpo se mantenga en óptimas condiciones. Así que ya lo sabes, hasta la próxima. ¡Gracias! Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a dos semanas. Hemos llegado al final de este repaso en el que reforzaron sus conocimientos sobre el aspecto argumentativo del análisis literario, y la oración tópica, los recursos naturales y sobre cómo expresar sugerencias, posibilidad y un deseo futuro usando las palabras should, could and would. Este ha sido el recuento de tus clases, esperando que puedas afianzar tus conocimientos. Quédate en casa para preservar tu salud. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Todos por la educación.